Buenos días a todos. Como saben, hoy es el día de la convocatoria, de la marcha convocada por algunas organizaciones piqueteras, donde por supuesto entendemos que los motivos de la convocatoria es precisamente el temor a que pierdan el negocio. Todas las organizaciones que hoy están convocando a la marcha son aquellas que efectivamente actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario, y por supuesto entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Solo para poner un ejemplo, el Polo Obrero, que es una de las organizaciones que hoy convoca, maneja una caja de 5.461 millones de pesos, por supuesto siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y que realmente tiene necesidades y así lo entendemos. Ya la Ministra de Capital Humano anunció cuál va a ser la metodología, que la repito, la resumo en la sencilla frase de el que corta no cobra, y también en efectivamente priorizar las ayudas que son de asignación directa y donde no hay intermediarios como puede ser por ejemplo la AUH. Les recuerdo también que está a disposición la línea 134, esta línea donde anónimamente pueden hacer la denuncia aquellos que consideren que son o que están siendo extorsionados para ir a la marcha amenazándolos de no cobrar el plan o como conté ayer en la conferencia de la tarde o en la grabación de la tarde, amenazándolos con otro tipo de cuestiones como no dejarles acceder a los merenderos o a los comedores si no van a las marchas o cobrarles algún tipo de multa, además de por supuesto quitarles parte de lo que cobran de plan social. Hasta el corte de las 10 y media de la mañana, que es el último dato que recibí, en la línea 134 se han recibido 8.900 denuncias y hay buena parte de estas denuncias tienen o aportaron datos relevantes en términos de nombres de organizaciones o punteros o algún otro dato que sirven para empezar a asignar, por supuesto, responsabilidades en términos penales, lo que por supuesto tendrán novedades en los días sucesivos. El protocolo de seguridad del día de hoy se está desarrollando con total normalidad, por supuesto van a ir teniendo información actualizada durante toda la jornada, está habiendo controles preventivos en estaciones de trenes y en los diferentes accesos a la ciudad, dato este que por supuesto ustedes ya cuentan con él o ya lo saben desde la primera hora del día de hoy. Hoy a las 21 horas, el Presidente de la Nación dará a conocer, anunciará y explicará el contenido del decreto de necesidad y urgencia de desregulación económica. Así que bueno, a partir de allí ustedes tendrán información de su contenido. En lo que respecta a mí, terminado, así que quedo abierto por si hay alguna pregunta sobre estos temas. Soy todo oídos. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo estás? Sofía Rojas para Noticias Argentinas. La primera pregunta es relativa al protocolo de seguridad del que recién hizo mención. Quisiera pedirle si puede explicar detalladamente la aplicación de dicho protocolo en situaciones específicas donde madres o padres asistan con menores a las movilizaciones, sobre todo teniendo en cuenta que tal vez la explicación pueda servir a modo de prevención en la movilización de hoy. Y en segundo lugar, consultarle sobre estas más de 8.000 denuncias que recibió la línea 134, si hay algún criterio para detectar la veracidad de dichas denuncias o si se recogen todas las denuncias anónimas que se hacen y cómo se va a proceder con los testimonios una vez que estén recopilados. Gracias. No, por favor. Les pido por favor a todos, tratemos de hacer una sola pregunta. Yo si después tengo tiempo, ahora estamos en los comienzos, pero obviamente van a poder hacerme más preguntas, pero simplemente para que todo sea justo entre todos ustedes, que cada uno haga una pregunta. Gracias, gracias por apagar el celular, el sonido. Con respecto al protocolo, no, no puedo darte ningún detalle precisamente porque es parte de la seguridad que imparte el Ministerio de Seguridad. De todas maneras, la Ministra Bullrich va a ir dando detalles de lo que ocurra y tal vez algún detalle de lo que me estás preguntando, pero claramente es un tema de seguridad que no vamos a develar. La segunda pregunta era sobre las denuncias, sobre las 8.000 denuncias. Bueno, nosotros, por supuesto que tenemos el dato en bruto y el primer análisis que hicimos de las 8.000 denuncias en virtud de encontrar datos relevantes. Y la verdad que la sorpresa fue que... Les pido por favor el sonido, pero también para que a sus compañeros no se le interrumpa la respuesta. A mí no me molesta, pero supongo que para ustedes es bastante molesto. Por supuesto que se hizo un análisis de todas las denuncias en términos de encontrar datos relevantes, que es lo que les acabo de comentar. Y por supuesto que todo esto va a estar enmarcado en una acción judicial que van a conocer en breve. Por supuesto, esto requiere... Primero que seguimos recibiendo denuncias. Y después que requiere algún día más de proceso de la información. Y pretendemos que en lo sucesivo esta línea siga recibiendo denuncias y seguir estando primero cerca del que tiene el problema, el que sufre hoy esta necesidad de tener que cobrar un plan social y que se le meta a alguien en el medio a intentar sacarle el beneficio, amenazarlo o extorsionarlo. La verdad es que nos parece bastante injusto y, ¿cómo decírtelo? Que amenacen a alguien con, por ejemplo, no dejarlo entrar a partir de mañana a un comedor, alimentarse si no va a la marcha. La verdad es que me parece de una calidad humana bastante cuestionable. ¿Y hay exterior coches para el comité? Sí, por supuesto que lo hay, claramente. Buen día, voceros. Fernando Ramírez de la agencia Telam. Respecto al DENU que va a anunciar el presidente de mi ley, si está incluida ahí la derogación de la ley de alquileres, también si hay una reforma laboral, y cuántas empresas públicas se van a privatizar. Gracias. Y concatenado, perdón, si se va a convocar a sesiones extraordinarias al Congreso. Gracias. Se va a convocar a sesiones extraordinarias, por supuesto. Veremos cuándo ocurre eso. Entiendo que será también en los próximos días. Y en relación al contenido del DENU, no va a haber ningún detalle hasta que el presidente de la Nación hable por cadena nacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días, vocero. Natalia Bacareza, de Diario VAE. Bueno, hay varias consultas, lamentablemente voy a tener que extender más de una pregunta. Ya hubo una advertencia de parte de la CGT con respecto al DNU, no sé si está al tanto que van a judicializar cualquier medida que tenga que ver con el corte a las indemnizaciones o la quita de derechos laborales. ¿Qué respuesta tiene y si tiene pensado el Gobierno Nacional convocar a los gremios a raíz de las modificaciones que se van anunciando en el DNI? Y también, importante para todos los argentinos, ¿de dónde van a salir los fondos para salir de esta crisis? Ya que se acaba de informar que se ha caído el swap con China. En principio del swap no tengo absolutamente nada para decirte, ni para confirmarte, ni para desmentir. Cuando lo tengamos, lo informaremos tal como corresponde. En principio no hay ninguna anomalía en ese tema, pero te repito, no tenemos detalles para informar. Con respecto a las denuncias o no que puedan hacer no solo la CGT, digo, cualquier agrupación, asociación o persona que se pueda sentir afectada, por supuesto que tiene el derecho de judicializar lo que le parezca que haya que judicializar. Digo, no nos metemos en decisiones ajenas. Entiendo que la Secretaría de Trabajo está en comunicación con los gremios, así que será un tema que a medida que transcurran los días, tendremos novedades y podré ampliar sobre eso. Bueno, es un tema de la Secretaría de Trabajo y entiendo que están entablando líneas de diálogo, por supuesto, como con todos los sectores. A ver, somos un gobierno de diálogo abierto. ¿Me voy? ¿Qué tal? Buen día. Sí, hola. Jaime Rosenberg, Día de la Nación. ¿Cómo estás? Bien, quería una pregunta en dos, que es primero si nos puede contar qué se habló en gabinete. Y en segundo lugar, ¿cómo queda la relación con los gobernadores peronistas después del comunicado, con un tono que podría decirse que es crítico, luego de la reunión que sostuvieron ayer con el Presidente Miley? Gracias. Bueno, reunión de gabinete, reunión que fue por las circunstancias del día acotada, simplemente analizamos la situación en términos de el operativo de seguridad y lo que ocurra hoy, bueno, lo que se tiene previsto para lo que queda de la jornada del día. Y además, por supuesto, bueno, se definió la publicación del decreto y la conferencia, perdón, la cadena nacional del Presidente Javier Milei. La otra pregunta, perdóname. ¿Cómo queda la relación con los gobernadores peronistas? Bueno, no, a ver, la verdad es que como incluso públicamente el Ministro del Interior comentó, fue una reunión en excelentísimos términos, además de que, por supuesto, la vocación al diálogo me parece que estuvo de parte de todos los gobernadores y, por supuesto, del jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Así que no nos llamó la atención ni nos dejó de llamar la atención en el comunicado. Nos parece que está muy bien, que cada uno tiene que expresar lo que siente y lo que le parece. Por supuesto que se irá avanzando sobre las negociaciones o sobre los puntos que no hay un 100% de acuerdo y entiendo que se limarán las diferencias que puedan ocurrir. Última pregunta. Buenos días. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. La pregunta está vinculada a esto que mencionaba usted, las denuncias a la línea 134. La Ministra de Seguridad dijo que la línea se encontraba saturada por la cantidad de denuncias que recibieron, entiendo, por lo que usted indicaba recién, que esto está en pleno procesamiento de datos en las próximas horas. La pregunta es, ¿el gobierno qué va a hacer con esta información? Si va a haber específicamente denuncias penales a los dirigentes que se mencionan en esas comunicaciones, y si el gobierno está en condiciones, en este momento, de revelar algunos de los nombres que fueron denunciados en esa línea, y vinculado a esto, si esta tarde, personas que no cumplan con la ley, que no se encuentren con este lema, dentro de la ley todo o no, si va a haber denuncias penales a esos dirigentes que no cumplan la norma. Bueno, esa, después de que procesemos, tu compañera justamente me preguntaba eso, cuando terminemos de procesar todas las denuncias, en las que te repito, hay datos relevantes, donde se identifica en muchos casos puntualmente quién es quien extorsiona, y por supuesto cuál es la agrupación que interviene en esta extorsión, desde ya que se tomarán las medidas correspondientes en términos judiciales. Y además siempre lo vamos a informar, si no se los estoy informando ahora con mayor exactitud, es precisamente porque no tenemos los datos, no los terminamos de procesar. Y sí hubo una saturación en las líneas, la verdad es que nos superó en el inicio del anuncio de la línea, que fue el día de ayer, la línea venía funcionando de antes, pero digo, cuando hicimos el anuncio públicamente fue el día de ayer por la mañana, la verdad es que superó nuestras expectativas en términos de tener un panorama más específico de lo que ocurre con estos intermediarios que se quedan con un negocio que no solo no debería existir, sino que ese dinero sale del bolsillo del que hoy le cuesta comer todos los días. Así que se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones por parte de lo que denominamos los que hacen o los que se quedan con el negocio de la política utilizando a los que más lo necesitan, a los que menos tienen, y ya te digo, y esto a título personal, esto de amenazar con no dejarte entrar al comedor y darte un plato de comida, la verdad que da mucha, mucha, mucha tristeza. Muchísimas, muchísimas gracias. Dependemos del procesamiento de la información y vos sabés que eso tiene un proceso, te lleva tiempo, pero seguramente que la respuesta sea sí y cuando tengamos todo terminado se los va, yo voy a ser quien se los informe. Gracias.